Interesante es que algunos dicen que estamos bien, bien, algunos dicen que no tenemos plata, pero todo el pueblo sabe que tenemos dificultades. Es un hecho que vamos a debatir, y si bien hubo una reunión ampliada del ambiente, esperamos que interamente hayan decidido cómo resolver este tema. La semana pasada, Ramiro, yo sugerí públicamente que hoy sería una cumbre nacional, no solamente una cumbre con la central de la hora boliviana, no solamente una cumbre con las subnacionales, no solamente un encuentro con parte de unidad, sino todos los bolivianos, en base a una información verídica sobre la situación económica. Por ejemplo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, las subnacionales, es decir, gobernaciones, la FAM, los movimientos sociales, que tienen que ir fundamentalmente con la parte productiva, la co-pacto de unidad, con AMIPE, a la cabeza del gobierno nacional, esta cumbre de batir. Tal vez tres, cuatro, cinco días, inaugurar, cuáles son los lineamientos, cuál es la situación económica, trabajo de comisiones, evacuar el trabajo de comisiones. De manera unidad, tenemos que enfrentar este problema económico. Y cuando se maneja con transparencia, cuando se maneja con la verdad, lo mejor es reconocer, ¿no? Aquí estamos mal, aquí tenemos problemas. El Fitch Latin se baja la calificación de Bolivia a B-. Otra información crónica de una crisis anunciada. De esta cumbre debe salir políticas de expansión económica y no de contracción económica. Un año, Brasil nos compra soya. Como semejante productor de soya, nos va a comprar soya.